¡Suscríbete! ¿De dónde que te vas? Ya llega, también se va toda ilusión Minutos nada más, me quedan de tu amor Y adiós, vida mía, me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor Para Producciones Lismar Lismo amor La hermosa güerita Isla En Toluca Confiriendo tus sentidos La tuya final está vacía Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompañe donde esté Y el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es por tu amor Si ven que estoy llorando es por tu amor Confiriendo tus sentidos ¿Cómo se sufre la despedida? Si ven que estoy llorando es Dinge ¿Cómo se sufre la despedida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!